Una vez más, te lo vuelvo a entregar, mi pobre corazón Una vez más, te la voy a confiar, mi secreto de amar Una vez más, yo te vuelvo a cantar, nuestro verso de amor Que nació muy feliz, no me importa sufrir, yo seré muy feliz Si a mi lado tú estás Una vez más, te lo vuelvo a implorar, un poquito de amor Y a calmarme y sufrir, soy esclavo de ti Desde el día en que vi, tu belleza mi amor Una vez más, yo te voy a cantar, nuestro verso de amor Que nació muy feliz, no me importa sufrir, yo seré muy feliz Si a mi lado tú estás Una vez más, una vez más, yo te vuelvo a implorar, un poquito de amor Y a calmar mi dolor, soy esclavo de ti Desde el día en que vi, tu belleza mi amor Mi amor Y a calmar me şey, tu belleza mi amor Y a calmar mi dolor, no me importa sufrir, yo seré muy feliz, no me importa sufrir, yo seré muy feliz, no me importa sufrir, yo seré muy feliz, no te descanso de amor